Resulta ser que le podrán decir loco por su forma de vender paletas de helados en la playa, empuje una hielera sobre las olas, pero este personaje ya se hizo viral, atiende la premisa, aquella de que el cliente siempre es primero. Lo llamaron loco, pero es una brillante forma de ahorrar esfuerzo, porque las ruedas se hunden en la arena, escribió uno de los usuarios. El problema es, ¿de dónde van a agarrar dinero los bañistas para pagarle? O sea, nadie se va a meter con dinero en la bolsa, ¿no? Pues sí. Pon tú que te digan, ah, bueno, dame tres paletas. ¿Y con qué le van a pagar? ¿Ahorita te pago ya que me salga del mar o qué? Ya que me termine de bañar aquí. Y lo es para este vendedor que se mete al mar para ofrecer sus productos. El video fue captado en playas de Baja California. Según los usuarios en las redes sociales, ahí sobre las olas anda sacando para la papa, para el sustento de la familia. Fue la usuaria de TikTok que se identifica como Sara, la que se encargó de difundir el material con la leyenda México Mágico. No solo hay magia en este vendedor de paletas y helados, también muestran empeño y amor por su trabajo. Ahí surcando las aguas avanza en busca, precisamente, de sus clientes. Y ahí lo dejamos precisamente con las imágenes. Sí, por supuesto que llamó la atención, mi estimada Cristal Valenzuela. Y ha sido un fracaso, un trancazo, precisamente, a través de las redes sociales. Ocho de la mañana ya.